Esta es la bellísima Julia Puzzoli. Es muy popular en redes sociales. Ella es estrella de redes sociales que se hizo popular a través de su cuenta Julia Puzzoli en TikTok. ¡Suscríbete al canal! Ella nació el 18 de junio del 2002. Tiene 19 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella también tiene una cuenta de YouTube donde lleva su nombre y donde publica videos de baile y humor. Ella tiene miles de seguidores en sus cuentas de Instagram. Si te gustó este videíto no olvides suscribirte a Rostros Hermosos y algo más. Pronto estaremos viendo más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!